Lettaway 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 Ain't played Lettaway 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 The fuckin' Star Wars man Hey, all the villagers Hey, finger, todo el mundo pa'l party Basilón y perreo con Mari Perreo con Mari No hace falta que pregunten si yo voy Yo le llego, solo manda la ubicación Si la baby preguntando estoy No le diga nada que más rato por ella yo voy Por ella yo voy Por ella yo voy Tú sabes a lo que voy Si la baby preguntando estoy No le diga nada que más rato por ella yo voy Y no quiero que pida permiso Escápate conmigo hasta el piso Me gusta mami tu pelo liso Te aseguro que tu mamá para mi te hizo Dile a tu madre que hoy no llegas a casa Que conmigo nada más lo te pasa Tú de lo que era la sensación Después nos vamos y veremos que pasa La nota sube como la marea En el oscuro pa' que el novio no te vea Si estás conmigo a todo el mundo le pichea Porque yo soy el que le da lo que desea Vengo con mi puta, también traigo un par de tusis Con todos mis notas andamos siempre todos lucis Fumando la buena y bajando en el jacuzzi Grabando un par de temas y corona con el imensi Todas las calas tengo mamando siempre en mi cama Dice que le gusta y repetimos a los hana Hana, 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 hana lo que yo quiero es lana Agua se mata en la noche y repetimos las mananas Ando vacilando siempre con todos mis panas Mami yo te quiero pero solo en mi cama Ella es bella que tiene la cara de sana Estamos en el cuarto fumando de la manzana Mami yo te quiero pero sé que eres mi puta Ando con todos mis nero cruzando la ruta Mami te la chupo y en tu cara tú tienes fruta Sé que eres de casa pero también una puta Y ese culazo merece un melón Y como te lo mueves te faltan cojones No quiero que lo mamas que lo bailes bueno Tiene su encanto bájame la noche Todo lo que hace viene dice que le gusta Nos vamos molejos fumando la fruta Ayer bella calla en mi puta sabe que la quiero No fama pares Ah, yo un cuerpo baby Dímelo crack valve Hey que lo que... Mueve esa nota mientras me jota el sistema Mami dime que fue que la luna llena Una M y nos vamos cuando quieran Pero ese perra hasta que me lo quea Una noche contigo yo lo pago en el shera Y en el barrio el respeto de que tú quieras Dime mami que no aguanto la loquera Pero ella fuma esa agua mientras me menea Mami dime que fue el party Sigue el after party en el hotel Pero estamos bien locasos con la molly yo no sé Vamos pa'l molly se al amanece Ten cuidado que me mecho yo no sé Y no quiero que pidas permiso Escápate y conmigo hasta el piso Me gusta mami tu pelo liso Estoy seguro que tu hoja para mi te hizo Lilia tu mami que hoy no llegas a casa Que conmigo na' más lo te pasa Tu de lo que eres la sensación Después nos vamos y veremos que pasa Ese tonto quiere Tusi Y yo también tengo Tusi Ese tonto Me dice que se lo mete en la cabina Porque cuando me lo mama se imagina que le flotan Yellow green blue pink Tengo todos los colores pa' sacarte el screen Me llama Mr. Trico no pa' irico bim bim Baby esta noche no para hasta hacerte gemi Tusi tonto, Tusi tonto Cuando me lo mama siente que la exploto Tusi tonto, Tusi tonto Bailando en el after party yo la azoto Tusi tonto, Tusi tonto Cuando me lo mama siente que la exploto Tusi tonto, Tusi tonto Bailando en el after party yo la azoto Y no me pidas permiso Tu sabes que cuando me vengo no avisa Así que dale rojo el piso Bam